mi empleador desde el año pasado no ha modificado la jornada laboral aún seguimos laborando 48 horas en la semana sin que se paguen horas extras que podría ser ante esta situación bueno entonces recordemos lo primero que hay que hacer es recordar que nuestra ley 21 01 del 2021 nos estableció la reducción de la jornada máxima esta ley obliga a todos los empleadores a hacer esa disminución de esa jornada laboral máxima todos los empleadores que tenían su jornada con sus trabajadores de 48 horas pues tienen que ir ajustando su jornada cada vez que según la gradualidad que nos dio la norma vaya disminuyendo esa jornada en el 2023 empezamos reduciéndola a 47 en este 2024 el 15 de julio arrancamos con 46 horas como lo máximo en el 2025 44 y en el 2026 42 sí esa es la la reducción y la disminución de la jornada que la ley ha establecido pilas porque esto es algo obligatorio esto no es si al empleador le parece si él está de acuerdo si se le ajusta sus necesidades o se le ajusta sus utilidades no esto es obligatorio siempre con todos sus trabajadores tiene que ir aumenta ir disminuyendo su jornada siempre sí cada vez tienen que estar atentos el empleador tiene varias alternativas si él no quiere cada vez estar atento a esto y revisarlo y no sé qué él perfectamente puede de una vez bajarla 42 eso se puede o de menos de 42 por supuesto que puede hacer sí pero también puede cada año irla bajando conforme nos dice la gradualidad de la norma pero lo importante y lo fundamental es que el empleador vaya bajando ahora algo que nos dicen en la pregunta muy importante es que qué pasa si por ejemplo yo en el 2023 tengo un trabajador y debí bajarle la jornada y no se la bajé y sigue trabajando a las 48 horas a la semana hay pilas porque el empleador primero está incumpliendo con el tema de reducir la jornada a lo a lo máximo que establece la norma segundo yo estoy haciendo que el trabajador labore entonces una hora adicional a la jornada máxima que podría elaborar entonces qué quiere decir eso que el empleador debe pagarle esa hora extra al trabajador así que eso es una de las consecuencias no una de las consecuencias de no de de tener a los trabajadores hoy en día elaborando las 48 horas a pesar de que ya hemos ya vamos al segundo escalón de la disminución es primero que yo tengo la obligación después o estoy expuesto a que el trabajador demande al empleador por todas esas horas extras que él viene trabajando si él tenía en el 2023 hasta ahora estaba trabajando 48 puntos cada semana es una hora que tendrá que pagar con el respectivo recargo en este año si continúa desobedeciendo la la regulación de la jornada a la regular la jornada laboral máxima son dos horas extra que está que no está pagando de los trabajadores sí y esto causa muchas cosas no entonces primero ya vimos se causan horas extras que los trabajadores tienen todo el derecho de reclamar sí y lo pueden reclamar de muchas formas y segundo el el empleador está expuesto a sanciones administrativas laborales del ministerio del trabajo el ministerio del trabajo es un la policía laboral él tiene esas facultades de policía él puede llegar y preguntarle al empleador cómo está cómo son sus horarios venga muéstreme y entrevistar a los trabajadores y darse cuenta que usted o el empleador no ha disminuido su jornada a lo que la ley dice y puede multar a esa empresa por eso y las multas pues pueden ir desde un salario mínimo hasta cinco mil salarios mínimos dependiendo de la gradualidad que que el ministerio o el inspector de trabajo vea en ese momento entonces está primero expuesto a pagar horas extras segundo está expuesto a sanciones administrativas laborales por parte del ministerio del trabajo tercero está expuesto a que existan demandas de los trabajadores en su contra reclamando precisamente el pago de esas horas extras si esas horas extras que no que no han querido pagar también está expuesto el empleador a que por ejemplo el trabajador utilice una figura que se llama el despido indirecto que es cuando el trabajador ve que su empleador le está incumpliendo con algo él perfectamente puede renunciar y pedir que le paguen una indemnización por ello entonces también está expuesto a eso y está expuesto también a que si ese trabajador le llega a pasar algo un accidente de trabajo la ARL como una buena aseguradora que va a revisar cuál fue el comportamiento del empleador y si ella encuentra que el empleador no se ajustó a la jornada es decir había un recargo en las funciones la ARL podría ponerle problemas en el reconocimiento de esas prestaciones económicas y eso significa entonces que el empleador le tendría que pelear con la ARL y además tendría que reconocer eso en caso tal de que la ARL no lo reconozca entonces es un problema gigante con la ARL también con el sistema de seguridad de salud en el trabajo recuerden que ese sistema tiene que estar ajustado precisamente a las normas y una norma me está diciendo que son en este momento 46 horas pues son 46 horas sí y es obligatorio para el empleador respetar eso y finalmente puede por ejemplo un trabajador que sufre un accidente de trabajo decir veas que yo sufrí este accidente de trabajo por sobrecarga laboral mi empleador no cumple con los descansos que la norma establece no estamos trabajando las jornadas que establece la ley entonces en ese caso el empleador también está expuesto a que el el trabajador lo demande por algo que se llama la culpa patronal que es cuando el el trabajador sufre un accidente todos las eh toda lo que está relacionado con eh los perjuicios que el que el que tenga o que le haya causado el empleador pues el empleador tendrá que pagar entonces miren esa cantidad de consecuencias tenemos que buscar la forma de regularnos respecto a esto listo disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualice ese vídeo